Deja que te bese como siempre lo has querido Deja que te quiera como siempre lo has soñado Deja que te muestre la pasión que has desatado Deja que te llene del amor que no has tenido Nadie como yo puede brindarte lo que andelas Si nadie te conoce como yo te he conocido Nada impedirá que tus secretos sean los míos Si míos son los tuyos como tuyos son los míos Si mío, mío son los tuyos como tuyos son los míos Más, no hay quien te quiera nadie más que yo Si en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar En ningún otro ser Deja que tu vida se confunda con la mía Deja, 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 deja que se estreche dulcemente día a día Y cuando la muerte nos pregunte Le dijimos que felices y enamorados Vivir logramos ¡Ajá! 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 Más de quien te quiera nadie más que yo Si en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar En ningún otro ser Deja que tu vida se confunda con la mía Deja, 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 deja que se estreche Dulcemente día a día Y cuando la muerte nos pregunte Le digamos que felices Y enamorados vivir lo que amó Muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!